Concluida la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia pidió hacer un receso en esta sesión extraordinaria para continuar mañana martes y será a las 11 de la mañana. Al término de esta reunión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, el presidente de la Comisión de Transparencia, explicó algunos de los cambios que las comisiones hicieron al dictamen, originado de una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Se quitaron los transitorios que daban la impresión de que este era un traje a la medida para que alguien fuera presidente del tribunal a partir del 2 de enero. La segunda es que algunas causales de remoción que eran muy subjetivas y multiinterpretativas se están retirando. El propio diputado Romero Hicks indicó que los grupos parlamentarios solicitaron más tiempo para analizar el dictamen en razón de la complejidad que representa el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es un tribunal que tiene 184 magistrados, de los cuales hay 58 salas. Y en este momento hay 83 vacantes. El 45% están vacantes, lo cual es de llamar la atención. Se procesan 130 mil casos al año, eso es lo que se recibe.